Música Se equivocaste, se equivocaste de texto Acabo de hablar con él Hace 20 minutos Fui asesor del gobierno ¿Para qué hagan mis opreses? ¿A quién? ¿Conmigo o no? ¿Conmigo o no? ¿Conmigo o no? ¿Ellas es un hombre de ellas? ¿Ellas es un hombre de ellas? ¿Sí? ¿Conmigo o no? Pues tienen cuidado Tenga cuidado Váyanse a reír ¿Cuál es tu nombre? Te cobraría 42 mil pesos ¿Sí? ¿Vaña la viña en las personas? ¿Vaña la viña en las personas? ¿Vaña la viña en las personas? ¿Conmigo o no? ¿Conmigo o no? ¿Conmigo o no? ¿Conmigo o no? De mí no se burla Y háblale a quien quieras Háblale a quien quieras ¿Me queda claro? Háblale a quien quieras De mí no se burla Y si quieres, cobra menos Cobra menos, por favor Cobra menos Entonces, ¿te encargo del barrio? Ahí está tu propina ¿Te encargo de la surba? Que va Mañana, sí, hay una persona Gracias ¿Nos vemos? Dilyna Dilyna